Así conoció Timmy a sus padrinos mágicos. Los padres de Timmy salieron de casa y dejaron a su hijo a cargo de su niñera Vicky, quien delante de ellos se veía muy amigable, pero cuando se iban, ella se encargaba de hacerle la vida imposible una y otra vez. Y cuando Timmy empezó a desesperarse por la terrible noche que estaba teniendo, aparecen Cosmo y Wanda y se presentan como sus padrinos mágicos. Timmy estaba a punto de llamar a la policía al ver a aquellos extraños sujetos, pero entonces, Wanda le dice que si le comenta a alguien sobre sus existencias, ellos tendrían que irse para siempre. Y cuando le explicaban que ellos eran mágicos y podían conceder cualquier deseo que acepte el libro de reglas, aparece Vicky, por lo que ellos tomaron la rápida decisión de convertirse en pescados. Y como Vicky decía no gustarle los peces, decide deshacerse de ellos luego de tomarse un baño. Así fue que Timmy hace uso de sus primeros deseos para atormentar a Vicky una y otra vez, desde convertirla en distintas criaturas, hasta hacerla vivir una de las peores pesadillas de su vida. Hasta que Timmy le hace prometer que se portará bien con él. Ella pensó que todo había sido una pesadilla, pero luego comenzó a tener sospechas de que algo estaba ocurriendo, aunque igual se vio obligada a cumplir con su promesa en esa ocasión. Timmy se multiplica. Timmy está muy emocionado porque ese día no tenía escuela y tenía mucho tiempo libre, pero su alegría se despedaza cuando sus padres le dicen que tenían que salir a un festival y que se quedaría bajo el cuidado de su niñera. Y además, como Vicky fingió estar enferma para cobrar el triple, le encargan a Timmy que cuide de ella. Aquellas palabras fueron sumamente aprovechadas por Vicky, quien le exige a Timmy varias cosas para mantenerla feliz. Timmy estaba cansado de todo eso, por lo que desea tener varias copias de él para que ellos hagan todo lo que Vicky pedía. Así fue que todas sus copias empezaron a atender a Vicky en todas las direcciones, hasta que ella empezó a asustarse al verlo en tantos lugares a la vez. Cosmo y Wanda empezaron a preocuparse porque si Vicky sospechaba de algo, podría descubrir que Timmy tenía padrinos y eso conllevaría a que ellos tengan que irse de su vida. Y como Timmy no podía desear desaparecer a todas sus copias porque todos debían de estar en el mismo lugar, el de gorra rosa junto a sus padrinos van en busca de todos los Timmy's. Y aunque muchos ya habían dejado bien traumatizada a Vicky, Timmy por fin pudo deshacerse de ellos. Y para evitar que sospeche algo, Timmy le hace creer a Vicky que todo era parte de un sueño y culpa de los espejos. Vicky tiene la varita. Vicky estaba esperando a que lleguen el señor y la señora Turner para que por fin pueda irse a su concurso de disfraces de la escuela, en donde se había preparado el disfraz de hada madrina. Y como el señor Turner pensó que le faltaba algo de dinamismo al disfraz de Vicky, le regala su caja de suministros de disfraces de emergencia. Mientras tanto, Timmy jugaba a los piratas junto a Cosmo y Wanda, pero entonces, la varita de Wanda se desliza y cae dentro de la caja que Vicky tenía en sus manos. Ante esta situación, toman la decisión de seguirla, pues si Vicky tenía la varita en su posesión, significaba que ella tenía el poder de conceder sus propios deseos, además de los deseos de los demás. Ya en la fiesta, Wanda intenta quitarle la varita a Vicky, pero eso provocaba una reacción que concedía deseos, al igual que lo hizo Timmy cuando también intentó quitársela. Entonces a Cosmo no le quedó de otra que transformarse en un papucho tallado por los mismos dioses para así acercarse a Vicky, pero los celos de Wanda lo arruinan todo. Pero cuando estos dos se reconciliaban, por una serie de sucesos Wanda choca contra Vicky y eso hace que la varita regrese con la verdadera hada madrina. Al final, Cosmo y Wanda ganan el concurso al mejor disfraz, mientras que Vicky gana el premio al disfraz más aterrador. Vicky es despedida. Los padres de Timmy se preparan para salir de casa, por lo que pensaban dejar a su hijo a cargo de su niñera Vicky. Timmy no estaba muy contento con eso, por lo que toma la idea de Cosmo y Wanda y le dice a sus padres que él ya era lo suficientemente maduro como para quedarse solo. Así fue que Timmy pudo convencer a sus padres de no necesitar a Vicky, por lo que cuando ella llega, simplemente la mandan a su casa, aunque ella no queda nada contenta. Entonces Timmy aprovecha la casa sola para armar una fiesta con muchas bailarinas, por lo que Vicky llama a sus padres para acusarlo y demostrarles que él no puede quedarse solo, pero cuando llegan, solo encuentran a Timmy leyendo tranquilamente. Pero entonces Vicky vuelve a llamar a los padres de Timmy para intentar acusarlo, pero esta vez con pruebas. Pero al llegar, las pruebas fueron alteradas y solo encuentran a Timmy meditando. Así fue que el señor Turner, al ver a su hijo tan tranquilo y tan responsable, supone que desde ahora podía cuidarse solo, por lo que toma la decisión de despedir a Vicky. Pero entonces encuentran restos de comida entre los dientes de Timmy, por lo que su padre le dice que si no podía cuidar de sus dientes, ¿cómo podía cuidarse él mismo? Por lo que Vicky aprovecha la situación para lograr ser recontratada. Cosmo y Wanda se enferman. Timmy es obligado a ir a la fiesta de cumpleaños de Tutti, aunque esa idea le disgustaba al dientón porque consideraba que Tutti era una chica rara que estaba obsesionada con él, y además, era la hermana menor de Vicky. Y cuando Cosmo y Wanda se ofrecen a acompañarlo, Cosmo empieza a estornudar declarando que se había enfermado con la gripe de las hadas, cuyo efecto principal era perder temporalmente el control de su magia. Y como Cosmo empezó a hacer destrozos en su casa, a Timmy no le quedó de otra que llevarlo con él a la fiesta. Tutti estaba muy contenta de que Timmy haya llegado a su fiesta, y aunque pasaban cosas raras dentro de su casa, su único objetivo era acercarse lo más que pudiera a Timmy. Debido a los estornudos de Cosmo, Wanda también se enfermó, lo que desencadenó una serie de eventos que llevaron a que Vicky se convirtiera en un enorme dragón. Y cuando Timmy descubre que el repollo era un remedio para la gripe de las hadas, aparece la dragón Vicky y empieza a destrozar todo a su paso. Y cuando tenía acorralado a Timmy, Cosmo y Wanda se recuperan y regresan a Vicky a la normalidad. Sin embargo, al final, Timmy también cayó enfermo debido a su alergia al repollo, y lo peor de todo es que Vicky llevó a su hermana para que lo cuidara. ¿Cuál es la verdadera identidad del padrino sustituto de Timmy? Timmy recibe la noticia de que Cosmo y Wanda tienen que viajar al mundo mágico para renovar sus licencias, por lo que lo dejan a cargo de un sustituto temporal llamado Jeff. Y mientras los contagiosos ánimos de este elfo le concedían deseos a Timmy, Cosmo y Wanda llegaban a la Academia Mágica en donde Jorgen Bond se presentaba como su instructor. Y a la vez que ellos eran sometidos a un riguroso entrenamiento, Timmy intentaba pedirle a Jeff una variedad de deseos, pero como este elfo solo podía usar su magia para fabricar juguetes, todo se descontrola y crean un caos. En su entrenamiento, Cosmo y Wanda perciben que Timmy necesitaba de su ayuda, por lo que le demuestran a Jorgen Bond que ya estaban preparados. Y cuando llegan con Timmy, en ese momento aparece Santa Claus para buscar a Jeff, quien en realidad era uno de sus duendes que siempre se hacía pasar por un padrino mágico. Y así, luego de que Jeff se ha arrastrado al trineo y a su triste realidad, Timmy por fin pudo tener de vuelta a sus padrinos mágicos. El Hada de los Dientes Timmy está a punto de perder sus dientes, por lo que le pide ayuda a sus padrinos, pero ellos no podían hacer nada ya que esos territorios eran del Hada de los Dientes. En eso aparece un mágico sujeto que les da la noticia a Cosmo y a Wanda que fueron nominados a los premios Zappy, cuya ceremonia estaba llena de celebridades mágicas, incluido a Jorgen Bond, cuya imponente presencia tenía a todos aterrados. Jorgen persuadía al presentador y a todo el público para que desmerecidamente pueda ganar los premios. Pero entonces, cuando toca entregar el premio en donde Cosmo y Wanda estaban nominados, los ahijados tenían que decir por qué apreciaban a sus padrinos. Y a pesar de que los demás padrinos persuadían a sus ahijados con dinero y con el miedo, Timmy mostró un afecto puro hacia sus padrinos, diciendo que los consideraba sus mejores amigos. Así fue que el premio fue entregado a Cosmo y a Wanda, pero como Jorgen no aceptaba esa decisión y quería todos los premios para él, forcejea tanto con Timmy que hace que sus dientes se le caigan. Entonces aparece el Hada de los Dientes, quien también resultó ser la novia de Jorgen Bond, y como ella estaba muy molesta por hacerla aparecer en público, Jorgen se disculpa y deja el premio, y además, le da su dentadura a Timmy como compensación. Timmy captura a pie grande. Timmy se encuentra en un campamento de exploradores, y aunque parecía tener todas las insignias de mérito posibles, aún le faltaba la insignia de atrapar a una criatura mítica para completar su colección. La criatura que Timmy estaba buscando era pie grande, por lo que Cosmo y Wanda intentan ayudarlo llevándolo al bosque mítico. Por otro lado, Vicky también estaba en un campamento en donde atormentaba y chantajeaba a sus compañeras, y luego de ver a Timmy, ella decide planear algo para molestarlo y asustarlo, por lo que crea un aterrador vestuario para cumplir su objetivo. Mientras tanto, parecía que Timmy por fin conocería a pie grande, pero se dio con la sorpresa de que aquella criatura en realidad se trataba de un sujeto hippie que decidió vivir en la montaña por 30 años, y tenía ese aspecto solo por su falta de corte de cabello. Timmy estaba decepcionado porque pensaba que nunca tendría su insignia de criatura mítica, pero justo en ese momento aparece Vicky con su disfraz de pie grande pretendiendo asustar a todos, pero solo resultó en que caiga en una de las trampas de Timmy, y este pueda obtener su insignia por haber capturado a una criatura mítica. Timmy quiere que Cosmo sea malo. Cada ciertos miles de años según las reglas, los padrinos mágicos pueden ser malos por un día, por lo que Cosmo y Wanda se encontraban emocionados porque esta vez sería el turno de Cosmo. Así fue que llegada la medianoche, el aspecto de Cosmo cambió radicalmente, por lo que ya era hora de aprovechar su día para hacer cosas muy malas. Pero Cosmo no tenía ni una sola pizca de idea de ser malo, por lo que Wanda estaba muy preocupada, porque según las reglas, si un padrino no aprovecha su día malo, tendría que regresar nuevamente a la academia para tener 500 años de entrenamiento. Así fue que Timmy desea que aparezca el sujeto más malo de la historia para que le enseñe a Cosmo a ser malo, por lo que luego de invocar a Gengis Khan, le piden que le dé lecciones a Cosmo para que el padrino pueda hacer cosas muy malvadas. Y entonces, luego de muchas horas, Cosmo estaba totalmente cambiado y más que listo para ser un completo villano. Pero justo cuando Gengis Khan pretendía usarlo para conquistar al mundo, aparece su niñera Vicky Khan para llevárselo a su época. Cosmo se había vuelto tan malvado que pretendía destruir al planeta, pero cuando estaba a punto de lograrlo, el reloj marca la medianoche haciendo que Cosmo vuelva a ser como antes. Timmy estaba leyendo un cómic de su superhéroe favorito llamado Barbilla Roja, y como veía que ser un superhéroe era genial y muy divertido, le pide a sus padrinos mágicos que lo conviertan en uno. Pero como en el mundo existían miles de superhéroes con diferentes superpoderes, ellos no sabían cuál elegir para convertir a Timmy, por lo que este dientón primero desea poder escuchar a los animales. Así fue que poco a poco empezó a tener más características de superhéroe como tener una superfuerza, y no contento con ello, también pidió poder propulsarse para volar. Pero como al intentar volar siempre chocaba con algo y se lastimaba mucho, deseó poder ser invulnerable. Y como todo superhéroe tiene que enfrentarse a un villano, pidió que crearan a un gran villano para poder luchar con él usando su nueva armadura. Aquel robotizado villano era demasiado poderoso, por lo que su plan era poder ver el interior de su cabeza para así poder desprogramarlo, por lo que le pide a sus padrinos tener una supervisión. Pero este no se dio cuenta de que su deseo era muy ambiguo, y no le dieron una supervisión en sentido de superhéroe, sino que le dieron supervisión en sentido de que sus padres lo supervisen.